Estas en primavera, en verano, sos de Buenos Aires, decís, ¿qué hago? Esta tarde soleada, espectacular, no sé qué hacer, me quiero ir de la ciudad. Te venís acá, a Benavides, Buenos Aires Riding Complex, más conocido como BARC. Te venís a hacer Wayward con tus amigos, nada de lancha, te agarrás la tabla, te venís a estar a alguna espectacular que no es artificial, 100% original. Hay unos super módulos, si no sabés hacer Wayward, no importa, te venís a escuchar música, a tomar unos tragos, a pasarla bien con tus amigos. Y ahora estamos acá festejando el día de la primavera y vamos a entrevistar a los organizadores del evento, a los fundadores del lugar y a algunos riders. Así que quédate ahí, no te muevas. Y ahora es el turno de Kill y the Reader, estamos acá, que ya tiene el traje, está listo, ya entró, veo el pelo mojado. Hicimos una andadita hace un ratito y ahora vamos a hacer la segunda, acá con el David, que está en el agua. ¿Cómo fue esa andadita que hiciste recién? Bien, muy tranca, en la línea 1 está muy lindo, un poquito de viento, pero lindo. ¿El agua cómo viene? El agua linda, al principio me tiré sin traje, pero ahora me lo puse porque el vientito... ¿Sin traje? Sí, ahora levantó un poquito más, así que... Pero es un rato el sol estaba como que pegaba bien. Pegaba bien, pero el vientito andando y el agua fría es una combinación que a veces... Pero, o sea, pero no, bien, bien. Contame un poquito de la última competencia que hubo hace poco acá en el lago. Bueno, hubo un torneito corto que se hicieron varios equipos de tres competidores cada uno y era por puntaje grupal, digamos, entre todos. Y bueno, se armó muy lindo, junto con el Henry y el Alfio, por lo que tuvimos la suerte de quedar primeros. Ganaron, fue el grupo ganador y la rompieron todas. Sí, por suerte sí, una masa. ¿Y ahora sí te vas a meter a hacer trucos? Ahora sí, solamente andaba, hace mucho no andaba. Vine a disfrutar un poco del domingo, día de la primavera, acá en el lago. Buenos Aires, Raiden Complex para todos. Bueno, ahí me senté, me senté y dije yo, me voy con las chicas a tomar una birra, a mirar un poco cómo hacen wake ahí. Estoy acá, ¿cómo están? Todo muy bien, acá disfrutando del día. Tomando sol. Tomando sol, un poco de cerveza, recreo, primavera, ahí todo. De todo un poco, ¿y se van a meter acá en algún momento a usar? Hoy tengo un poquito de frío todavía, pero dentro de un mes quizás ya es un poco más de temperatura y da, pero por ahora no me animó. Vos hiciste solo con lancha wake, ¿no? Sí, solo con lancha, en cable no, nunca me subí, nunca hice. Creo que es un poco más complicado también. ¿Y te animarías a probar algunos de estos días? A venir a la bar y decir yo me lanzo, veo qué onda. Obvio, de una. Hay que probar todo. Hay que probar, perfecto. Bueno, chicas, muchas gracias. Le mandan un beso a hacer fanrock TV. Dale, un beso para todos. Bueno, y la gente va llegando. Acá ya hay un grupo nuevo que los estoy viendo que están tomando algo. ¿Cómo andan? Todo bien. Todo muy bien, acabamos de llegar. Están muy tranqui, muy lindos. ¿Cómo le están pasando? Súper. Buena música, sol. Acá festejando el día de la primavera. ¿Venieron un grupito de amigos? Sí, venimos acá a un par, unos cuantos, y ahora van a venir más. Ahora se pone la Balearing. ¿Desde dónde vienen? Desde San Isidro. ¿Y qué son? ¿Un grupo grande? Algunos hacen wakeboard, otros? Sí, hacemos wake, pero hoy no, porque hoy venimos de fiesta. ¿Y hacen acá en barco? Sí. ¿Qué se vienen los fines de semana? Sí, igual generalmente salimos con el barco con un amigo y hacemos wake. Ah, en lancha. Sí, en lancha. Bueno, chicos, espero que lo pasen muy bien. Muchísimas gracias. Mándale un beso a Serpanrocks. Un beso para Serpanrocks. Bueno, a ti ya el estudiante. Y ahora estoy con el fundador de Buenos Aires, Rain Complex, acá en barco. Bien, hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Con Johan, ¿cómo andás? Contame un poquito cómo estás pasando este festejo del día de la primavera. Pero bueno, la verdad, saludarlos a todos. La estamos acá pasando muy bien, como verán en las imágenes, es una tarde increíble. Estamos en este lugar que con esfuerzo fuimos armando de a poco y la idea es crear un lugar para disfrutar, en donde se pueda estar al aire libre, actividades diurnas y donde podamos hacer un poco de deporte, disfrutar de la música y encontrarse con alguien, venir a tomar algo. Esa es la idea y el concepto que queríamos generar acá en Buenos Aires, Rain Complex. Yo viví relativamente cerca de acá. Contame, ¿te metés todos los días? ¿te cansaste? Mirá, la verdad que cuando esto se convierte en un trabajo un poco y estamos atrás de involucrar a más gente, uno deja de andar un poco como andaba antes, que tenía más tiempo y normalmente el momento de disfrutar el deporte era desconectarse. Hoy siempre hay alguien para atender o una clase para dar, entonces andamos sí, pero intentamos ponernos a andar más en la semana y dejar los espacios para el fin de semana. Libres para aquellos fanáticos que se vienen. Para que se vengan y puedan disfrutar un fin de semana que por ahí es más fácil que la semana venirse. Pero ahora también se extienden todos los días en verano, así que estamos hasta las 8 y media de la tarde, noche, disfrutando de la atardecer. No, no, porque atardece, claro, atardece mucho más tarde. Y bueno, ahora van a tomar alguna toma de la atardecer que tenemos acá. Son hermosos, yo ya presencié atardeceres acá y son hermosos de lo más lindo de Buenos Aires. Sabés lo que hablo, sabés lo que hablo. Y Ojalá, muchísimas gracias, le mandas un beso a los chicos de Surf and Rock. Chicos, les mando un saludo a todos los que están ahí, disfruten del aire libre, larguen el teléfono un poco e involúquense con los cuatro elementos, que es lo que hace que la experiencia sea distinta. Les mando un saludo y los espero cuando quieran. Pásense por acá, que acá estamos para recibirlos. Saludos a todos. Ya el sol está bajando, estamos en un atardecer espectacular acá en Buenos Aires Riding Complex. Atrás mío se está poniendo una fiesta increíble. Sigue llegando gente, ya no hay gente en el agua, ya no se está haciendo wake porque refrescó un poquito. Así que yo me voy allá a disfrutar de este evento increíble del día de la primavera. Les mando un beso muy grande y gracias por acompañarnos. Chau. Chau.